¡Oye, Pepe! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Oye, va! ¡Lo que sea! ¡Escúchame! ¿Qué va a pasar? ¡Pasa, hijo! ¡Me estoy bañando! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Me está bañando con ropa! ¿Pero qué le pasa? ¡Papá, voy a entrar! ¿Qué le pasa, niño? A ver, ¿qué pasa? Escúchame, ¿me puedes explicar qué persona se baña con la ropa? ¿Qué persona se baña con... ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Me, me, me, me! No me digas a mí qué persona se baña con la ropa y así. ¡Ey, púchame! ¡Del baño! ¡Ahí está! Ya que estamos, también me voy a pegar una ducha, papi, ¿ok? ¿Quieres una ducha? Bueno, métete ahí. ¡Claro que yo estoy acá! ¡Oye, el agua está muy rica! ¡Oh, la mire! ¡No, no, no, papi! ¡Ese es muy caliente! ¡Págalo, págalo, págalo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papi, papi! ¡Esa agua está muy caliente, eh! ¡Te lo digo yo! ¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente, de verdad! ¿Crees que sí? ¡Ah, no, mira! ¡Que ahí está fría! ¡Que se puede poner caliente! ¡Mira, dale la vuelta! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Ese es... ¡No, no se puede poner nada! ¡Es prendido y apagado! ¡Ah, pero es que hace ratito se va caliente! ¡Oye, papi! ¡No! ¡Suéltame! ¡Síltame! ¡Que me voy a jugar! ¡Oye, papi! ¿Por qué? ¿Por qué me dice aquí que sí puedo tomar cloro? ¿Puedo tomar cloro? Sí, tómalo. Pero mira, este de aquí toma. Te lo agarro, mira. Este de aquí. Este de aquí tómalo. ¿Pero el cloro para qué sirve? Es para aumentar las defensas, ¿cierto? Que lo tomes, que lo tomes. Ya, ya, yo me lo tomo. Ya me lo tomé, ya me lo tomé, papi. Ahora, tómate este de aquí. Tómate también, por favor. Pero ese es jabón para el piso, papá. ¡Es! ¡Es! El agua de eso te va a limpiar todo el organismo. No te preocupes. Y si te tomas ese de ahí, te va a limpiar también todo el cerebro. Vale, vale, vale. Ya me lo tomé todo, ya. ¿Y ahora qué? ¿No te lo tomaste? Me estoy sintiendo mal, eh. Te lo digo yo. No, no te preocupes. Son efectos de la limpieza. Ah, o sea. O sea, ¿me estoy limpiando el cuerpito? Exacto. Te vas a limpiar tanto que luego, luego vas a ir hasta el cielo. Ah, o sea, ¿ahora? O sea, voy al cielo de lo limpio que estoy. Me gustaría comer una manzanita, papi. Y una pequeña manzanita. ¿Qué te parece? Una manzana. ¿Tienes mucha hambre? Oye, papi. Hijo, ¿dónde estás? Me gusta mucho tu cocina. Estoy aquí, papi. ¿Dónde estás? Acá, acá, acá. Estoy en la piscina. Oye, papi. ¿Qué haces ahí? A ver, ¿qué pasó? Podrías hacerme una piscina aquí con el lavamanos, lavaplatos, por favor. ¿Una piscina? ¿Quieres que tenga aquí? A ver, ¿cómo? A ver. Una piscina. Vamos a aprender esto. Ahí está, ahí me gusta. ¡Piscina! ¡Ah, qué caliente! ¡Está caliente! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que está caliente, que está caliente, papi. ¿Cómo es ese cero? A las dos. A las tres. Papi, sácame. ¡Sácame! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo! ¡Véjame! ¡Véjame! Oye, no sé, pero eso se está calentando, ¿eh? Te lo digo. ¡Viva, mira, mira! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso se está calentando, ¿eh? ¡Me sacaste! Escúchame, eso está teniendo bastante calor, ¿eh? Está teniendo mucho calor, ¿tú crees? No sé, yo estoy sintiendo calientito, ¿eh? No, 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 no. ¡Ay, papi! ¡Me gusta mucho! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Oye, pero acuéntate bien, acuéntate bien Ah, perdón, ya estoy bien acostado Ahí está, ahí está Papi, estás acostado muy extraño, ¿eh? Perdón, perdón, tengo un problemilla al acostarme Oye, 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 ¿qué tal el bronceado, papi? ¿Qué tal el bronceado? Muy bueno, muy bueno, la verdad, me gusta mucho ¡Ey! ¡Me gusta! ¡Qué va, papá! ¡Papá! ¿Papá, está bien? ¡Papi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oye, papá, papá, estás loco! ¡Papá, no lo estás pasando! ¡Papá, papá! ¿Qué está pasando? Papi, 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 papi Oye, papi, ¿qué es esa bola que tiene en la mano? Tengo un regalo súper especialísimo Mira eso, es un flotador ¡Viene que probarlo! ¡Escúchame! ¡Ey, ey, ey! ¡La tostadora! Déjala ahí, déjala ahí ¡Esta tostadora tiene vida propia! ¿Qué le pasa? Ya, déjala ahí ¡Mírala ahí! ¿Qué pasó? ¿Eso es un flotador para mí para flotar en el agua? Sí, exacto Tienes que tirarte al agua con ese flotador ¡Aprueba el flotador! 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 ¡Papá! ¡Sácame! ¡Que no se ve! ¡Vame, vame, 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 vame! Entonces, sácame ¡A mí, a mí no hay flotador! ¡Aprueba el flotador! ¡Corre, corre, corre! ¡Aprueba el flotador! Bueno, ya que mi papá no está por aquí Voy a aprovechar para robarme la comida que hay en la heladera A ver, a ver, ¿qué hay por aquí en la heladera? Perfecto A ver, que no puedo subir ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hala, hola! Que arriba es la comida que no puedo subir A ver, a ver ¡Ahí está, estoy subiendo! Estoy subiendo, estoy subiendo en la heladera ¿Qué hago? ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá? ¡Ay, hijo! ¿Qué haces ahí? ¡Papá, estoy buscando un juguete que se me perdió! ¡Comida! ¡Comida! ¡Sí, eso, eso! ¡A mí no hay! ¡No! ¿Qué haces? ¡Pero te estoy tratando de subir! ¡Pero súbeme, súbeme, papi! ¡Súbeme! ¡Pero! ¡Ya, pero come todas las cosas! ¡Claro que sí! ¡Yo me lo voy a comer! Ok, ok ¡Oye, qué rico es eso! ¡Papá! ¡No! ¡Estoy para bromitas de cerrar la puerta de la heladera, eh! ¡Papá! ¡Papi! ¡Mora! ¡Morita! ¿Qué? ¡Sálcame de aquí! ¡Morita!